la modalidad discursiva la modalidad discursiva de un texto está en donde quiere que leas en libros de educación revistas de moda sitios web que visitas incluso en tu vida cotidiana como en la publicidad comercial letreros y empaques de productos sencillamente la modalidad discursiva es el estilo o la forma en que el autor organiza el texto expresando su intención comunicativa en otras palabras es la forma de cómo transmitir información sin embargo ahora te podrás estar preguntando tendré yo una buena modalidad discursiva se expresarme de manera correcta puede ser intimidante pero al final es más fácil de lo que parece solo necesitas saber un poco más del tema para marcar una diferencia en las formas que te expresas diariamente veamos entonces los pasos de cómo comunicarnos de la manera correcta paso 1 conoce qué es lo que deseas comunicar al conocer qué es lo que quieres comunicar con los demás tendrás un mejor panorama de la situación comunicativa trata de ser preciso y no redondar en la información paso 2 reconoce su importancia y valoración puede que tu escrito no tenga la misma importancia siempre ya que puede variar dependiendo del contexto que se encuentre puede ser informal y ser dirigido a tus amigos más cercanos o puede ser un trabajo importante de la universidad conocer la importancia y valoración será una tarea muy importante paso 3 analiza a qué público va dirigido lo que deseas comunicar como hablamos anteriormente conocer a qué público va dirigido es de gran importancia para poder tener una correcta comunicación si tu trabajo está orientado a tu decano o maestro seguramente deberías utilizar un lenguaje bastante culto y cuidando mucho tu forma de escribir sin embargo si eres un escritor de fábulas puede que tengas una mayor libertad y un flow imaginativo pues tu escrito va dirigido a los más pequeños paso 4 conoce tus intenciones puede que este paso sea el que más mostrará qué clase de persona eres así que ten cuidado en cómo son tus intenciones al escribir aquí puedes mostrar tu enfado crítica alegría tristeza o apoyo conocer tus verdaderas intenciones te ayudar a escribir tu texto de la manera correcta paso 5 elección de tu orientación comunicativa a continuación elige la modalidad en la que más sientas que tu mensaje se transmitirá de la mejor manera tendrás cuatro opciones exposición descripción argumentación y narración la exposición presenta y explica ideas sujetos o argumentos aclara fines y muestra la organización del texto también es una modalidad oracional enunciativa al tender a la objetividad suele recurrir a verbos impersonales la descripción por otra parte presenta o inventa una persona lugar o cosa también un sentimiento que el lector pueda imaginar suele tener un carácter visual en donde suele evocar los cinco sentidos suele ser subjetiva y dependerá del punto de vista del autor sin embargo si estamos hablando de descripciones de carácter objetivo comúnmente son de tipos científicos la argumentación presenta hechos problemas y razonamientos según la opinión del autor tiene un léxico valorativo y cognativo y el propósito es persuadir y convencer instan al lector a tomar algún tipo de acción la narración cuenta un hecho real o ficticio a la serie de hecho se le denomina argumento o trama existen distintos tipos de narraciones y narradores toman en cuenta el tiempo de la trama y su cronología los siguientes pasos los resumiremos en uno solo en el paso 6 el cual es continúa según tu modalidad comunicativa al haber definido la modalidad en el que se centrará tu discurso deberás enfocarte y especializarte en esa orientación comunicativa conoce las posibilidades que existen en tu modalidad y oriéntate en lo que creas que está más acorde con tu mensaje sigue las reglas y características de la modalidad que has escogido para evitar errores comunicativos asegúrate que tu intencionalidad e importancia al escribir no cambia finalmente al haber terminado tu escrito reconoce que la modalidad escogida para tu mensaje ha sido la más adecuada para tu proceso comunicativo puedes comparar con otros escritos si lo deseas y listo ya hemos terminado los pasos para tener una buena modalidad discursiva espero que te haya servido este tema es muy importante ya que nos muestra que al comunicarnos no solo existe una forma de hacerlo por el contrario existen muchas posibilidades y conocer cuál es la mejor para transmitir nuestro mensaje es un hecho que debemos aprender a realizarlo en el día a día gracias por ver este vídeo y hasta la próxima